Gran acierto de dignidad y de compromiso ciudadano de fusionarnos, de unirnos en un solo gran partido político en congreso que haremos el 18 de febrero. Vamos a crear la tercera fuerza de la política nacional. No es cierto que aquí estemos condenados a escoger entre los mismos de siempre. Una fuerza además de carácter democrático, una fuerza que dice la fuerza del cambio verdadero que necesita este país. Bienvenidos todos y todas quienes quieran estar con nosotros como candidatos en las próximas elecciones. La gente es buena, por supuesto. Mencionemos algunos hechos programáticos de importancia. Cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con la violencia, defensa de la producción, de la creación de riqueza en el agro, en la industria, en todas partes, del empleo de todos los tipos. Defensa, por supuesto, de una buena educación pública y de la salud que necesitan los colombianos. Defensa de las mujeres y de todos los sectores particulares de la sociedad colombiana. Se trata entonces de una visión democrática de las cosas. Relaciones con todos los países del mundo en condiciones de beneficio recíproco. No podemos seguir siendo los vencidos de unas relaciones internacionales que no son las que deberían ser bienvenidas y bienvenidos a este proyecto. Dice así, una auténtica vergüenza internacional es la que nos están haciendo pasar a los colombianos la ministra de Minas Irene Vélez y el presidente de la República Gustavo. No de otra manera puede calificarse que los dos, en Davos, se atrevieran a ratificar que Colombia no firmará nuevos contratos para buscar petróleo y gas, decisión que le hace daño al país y que, de mantenerse, le destruye su economía. Tan absurdos y tan tercos son los decires de Petro y Vélez, que el ministro José Antonio Campos guardó silencio, como también los demás ministros y los dirigentes nacionales del Petro. Es tan absurda la idea, tan errada y perniciosa, que Colombia es el único país petrolero del mundo, el único del mundo que tiene tomada esa decisión. En América, por ejemplo, no la han tomado ni la tomarán Brasil, México, Venezuela, Argentina. Los cuatro con gobiernos alternativos, ni Estados Unidos. ¿Por qué saben que sería un error garrafal y quedarían como locatos? ¿Se acuerdan de que Lula, hace unos meses, cuando Petro le propuso que impulsaran juntos el disparate, lo despachó con cajas destempladas? Es el colmo que Petro se atreva a decir que reemplazará los hidrocarburos por más turistas extranjeros, porque es imposible aumentarlos hasta que sus gastos igualen los ingresos en dólares por petróleo. Y porque constituye otro engaño igualar la plata que les entra a unos particulares con la que le llega al Estado a través de Ecopetróleo. Y porque hay que acabar con el petróleo para atraer más turistas. Claro que luego de que Petro, en las presidenciales de hace cuatro años, prometiera reemplazar el petróleo exportando aguacates, nada debe sorprender. ¿Qué tiene de negativo para Colombia de otro lado? Si unos empresarios privados buscan hidrocarburos, sea que los encuentren o no, y que puedan o no extraerlos y venderlos, nada. Pero los colombianos sí obtendríamos ganancias importantes en empleos, exportaciones, regalías e impuestos si el negocio les funciona. Tienen que ser demasiado serriles y desinteresados con la suerte del país para negarse a aceptar algo tan elemental. ¿O temen darle la cara a sus electores y decirles que se equivocaron con esta promesa electoral? Es cinismo además que Petro se presente como el gran adalín mundial del ambientalismo cuando con este daño a los colombianos en absolutamente nada mejora el problema del cambio climático global. Porque si Colombia deja de producir petróleo y gas, tendrá que importarlos para su consumo y seguirá generando el mismo escasísimo CO2 que hoy produce por quema de combustibles fósiles, que equivale a solo el 0,2% del total de petróleo. Y porque si deja de exportar, otros países lo reemplazarán y el CO2 emitido en su consumo será el mismo, así como su impacto ambiente. Es imposible que Petro no entienda verdades tan elementales, pero tampoco las controvierte con datos y cifras porque no los tiene y porque los mesías saben que es más fácil engatusar a quienes los siguen por fe si no corren el riesgo de entrar en detalle. Y así ocurre con otro disparate ambientalista, entre comillas suyo, que también mencionó en datos. El de una línea de electricidad de 25.000 kilómetros y con energía solar y eólica de Alaska a la Tierra del Fuego, que nos hace recordar a Coyene. Y no hay que hacerse ilusiones, porque conductas como estas, que generan repudio y desconfianza entre quienes no se dejan engañar, siempre les hacen daño a los países. Toda mi solidaridad con toda la ciudadanía de Nariño, de Pasto, de todos sus municipios, con los municipios del Cauca también afectados por la destrucción de la carretera que comunica Colombia con el Ecuador. Toda mi solidaridad, porque sé muy bien que las pérdidas agrarias son enormes, que las pérdidas industriales y comerciales también son muy grandes, que el desempleo se dispara, que aumenta la pobreza, que las incomodidades son todas, inclusive problemas para atender como se debieran las emergencias de salud. Toda, repito, mi solidaridad, un abrazo solidario a todos mis compatriotas del sur de Colombia. Recordar y rechazar también que esto es una catástrofe anunciada, porque esa carretera se ha debido adecuar hace muchísimos años y la negligencia de todos los gobiernos la dejó ahí hasta que la catástrofe anunciada sucediera. La irresponsabilidad típica de todos los gobiernos de este país, en relación particularmente con las zonas, digamos, de menor desarrollo relativo a las que han abandonado desde siempre. Cuando esto venga de atrás, lo cierto es que es a este gobierno al que le toca asumir toda la responsabilidad. Y no puede escatimar esfuerzos, no puede escatimar recursos. Toda la plata que haya que poner, hay que ponerlo, porque hay que ver cómo entran las mercancías que allí se necesitan y salen las que tienen que salir. Por carreteras malas, por el puerto de Tumaco, hacia el Ecuador, aéreo, todo lo que haya que hacer hay que hacerlo. No se pueden escatimar esfuerzos, porque ese pueblo querido del sur de Colombia requiere y necesita y merece todo el respaldo del gobierno central. Y si los análisis así lo dicen, están en mora de declarar la emergencia económica para que el gobierno tenga todos los recursos. Y nadie pueda sacar como pretexto que faltaron instrumentos legales para hacer todo lo que allí hay que hacer.